Música Es como se usaba el arte de la espada a lo largo de los siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XV, perdón, desde el siglo XIII, desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Diga hasta el siglo XV porque, según tengo entendido, la base de las piezas manzanares es cuando murió Isabel la Católica aproximadamente. Y tienen dos cinco, y tienen dos seis. Entonces vamos a comentar muy soberamente cómo se luchaba en la época de verdad, muy alejado de Hollywood y demás. Lo primero que tenemos que entender en cuenta es esto. Una espada. O es una espada, es un hierro que no sé qué, no sé cuánto, no. Lo primero que tienen que entender de una espada es que no era un arma fácil. Era un arma que solo tenía el acero y césped en la época. ¿Por qué? En primer lugar, una espada es un trozo de hierro, sí. Pero como muy bien dice el secreto del arte de la espada es alma de hierro y filo de acero. Es importante para que una espada de verdad se pueda manejar, que esté equilibrada. Esto es una espada equilibrada. ¿Qué significa que es una espada equilibrada? Es que es una espada equilibrada. ¿Qué significa que está equilibrada? Que todo esto pesa lo mismo que el filo. ¿Para qué? Esto siempre lo explico muchas veces, me repito, pero es importante saberlo. Mira, que todo el filo pesa lo mismo que todo el conjunto. ¿Por qué? Porque si la espada pesa mucho, luego hay que levantar. Y tú puedes ser muy machote, tener un brazo de cona, pero después de bajarla cinco veces no la vas a subir seis. Si pesas demasiado el pomo, pues claro, no la puedo levantar. Y esto ya no vale para nada. Pero como está equilibrada, puedo utilizar mi propio cuerpo para utilizar la espada y ponerla en la posición que a mí me conviene. Si esta espada no estuviera equilibrada, todo lo que heces de mi cuerpo estaría brujiendo. Como está equilibrada, puedo hacerlo. ¿Vale? Como iba diciendo, esto solo tenía las helices. Y era un arma realmente, es cierto, la simbología que tiene la cruz, pero era un arma de élite. ¿Por qué? Porque aparte, como he dicho antes, esto no es un trozo de hierro duro. Siéntate bien, siéntate bien. ¿Ven cómo vibra? ¿Por qué es flexible? Porque eso le permite aguantar los cuerpos. Si esto fuera duro, al tercer golpe se parte. Como es flexible, absorbe. De hecho, llega un momento que recibe tantos golpes que se vuelve a forjar y se parte de la espada. ¿Y bien? Y bien, el arte de la espada en Europa. Hemos visto que los samuráis, el arte de la espada y demás. Pues los europeos también teníamos este arte de la espada. Y el códice más antiguo que se conoce de clima europea, dejaremos aparte romano, griego, sin embargo. El clima europea es el códex, el códex de Valpurgis, o el I-33, que se encuentra en la Torre de Londres, aproximadamente creo que es de 1287, si no recuerdo mal. Año arriba, año arriba, año abajo. Donde un guerrero que se mete a monje, enseña diferentes técnicas de estas dos años. Este pequeño esculo, pequeñito, se llama Broquel. Para que no les exagero, este complemento para la espada acompañó a la espada durante unos 800 años. No, esto me ha pasado, unos 600 años aproximadamente. Es decir, cuando iban en los tercios con la espada rompera, me iban a Broquel el cambio. ¿Está bien? La crítica principal de este arte, el gran problema que hemos tenido en la reconstrucción histórica del uso de estas armas, es que en los dibujos, lo veías así, un dibujo, y el siguiente dibujo, lo veías así. ¿Vale? ¿Cuál era el problema que tenía esto? Dice, hombre, si me teletransporta, estoy aquí, desaparezco y aparezco aquí, guay. Pero evidentemente esto era imposible. Así que ha tocado, basándose en esas bases y utilizando, digamos, los manuales de grima modernos, los modernos del XVII, ¿cómo creemos que se podía combatir con estas armas de verdad, teniendo en cuenta el siguiente factor? Lo realmente peligroso de las espadas es la punta, la punta de los mortales. ¿Por qué? Bien, esto aproximadamente son 5 centímetros. Si te doy en el pecho, te causas 9 motoras, es la gosa que envuelve los pulmones y no puedo respirar. Claro, en el año 1200, por si imagínate, si hago esto, toco un punto vital. O sea, lo realmente peligroso de una espada es la punta. Sí, te puede dar un tajo y te puede hacer daño, pero si te meto la punta, imagínese, este trazo de hierro es la pierna. Ya no me puedo. Bueno, yo lo sé y él lo sabe. Y entonces ya el concepto de luchar con las espadas cambia completamente. Es decir eso, que si él se lo corre a hacer, lo mismo que hace en las películas de... Imagínense, voy a ser orgulloso, Érico. ¡Voy a vengar el honor de mi familia! Me mata. Me mata y además se cubre. Y luego se ríe. Como él es de la orden de Santiago, igual me resopá de nuestro, pero eso ya depende de si tengo dinero o no. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es la base de lujo de estas dos armas? Lo primero, tengo que cubrirme la línea. Segundo, me tengo que proteger la mano. Siempre. Esta mano, esta arma, esta combinación de armas se usa protegiendo la mano. ¿Por qué? Porque si yo me voy así, como vemos en las películas, ponte de por aquí. Que te quita broca. Hago así y se ha acabado. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque una espada no se puede manejar con un dedo. Así pues, el concepto básico es protegerme la mano. Yo cada vez que me muevo, siempre tengo que tener protegido la mano. Si no protejo la mano, al menos que me sube, pon una la mano y se acabó. Él ya no puede seguir. Seguir usa. ¿Vale? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es una pequeña simulación. Digo simulación porque no llevo protecciones. Esto, realmente, esto es una recreación. ¿Vale? Llevamos ropa histórica, insolentamente correcta. Y salimos los manuales, pero no nos queremos hacer daño. Esto, normalmente, cuando lo practicamos en sala, llevamos una careta de crimen, llevamos coderas, llevamos un peto que nos permite meter algo de velocidad. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación como creemos que sería un combate, moviéndonos todo el cuerpo y procurando cerrar todos esos cuerpos. ¿Vale? Como pueden ver, no vamos a lo loco. Porque, como he dicho antes, como tengo claro, el cinco centímetro es un bolígrafo por él. No hay idea. Y aquí se acababa el bolígrafo. Aquí estaría completamente frito. Y aquí, incluso, yo podría tener la oportunidad de decir, mueres o no. Si a él se le ocurre lanzar el bloqueo a los dientes, pues me rompe toda la boca. Pero, generalmente, con una punta y una costilla es complicado. Lo normal es que era gato. Bueno, vale, mejor. Vamos a dejar. Muy bien. Esto, como estamos diciendo, estamos en el siglo XIII, pero esto es un arma de duelo. Las armas de guerra serían completamente diferentes. Porque un individuo ataviado con una cota de maia y un casco de maia, eso en esta época, este sería el casco de maia. Esto es un casco con asal. Este es el casco de la época, totalmente recubierto con cota de maia. Como pueden ver, es pesado, pero no tan pesado como podía parecer. Aunque con toda la equipación, seguramente en la época tendrían un... Es un cuello de paja. ¿Qué pesa la espada? La espada no puede pesar más de un kilo y pocos. La espada pesa muy poquito, pero es como he comentado antes. Esa es la lógica de Cona, de 15 kilos. Además, yo siempre digo lo mismo. No, es que la espada pesa 25 kilos. Ahora, coges una botella de butano y la... Porque la botella de butano pesa 25 kilos, porque si pesan 30, causan una lesión. No sé qué. Y ya las elites llevaban esto. Ya empiezan a darse cuenta de que voy a protegerme la cara para que no me rompan los dientes y para que no se cuele una flecha. Como iba diciendo, esto más bien es un arma de duelo. Es un arma de calle, de autoprotección. Como iba comentando, en el I-33 es un guerrero que se mete a mujer y enseña a varias gente. De hecho, se llama también Codepalpurgi porque una de las personas a las que enseña es una mujer. O un hombre muy guapo. Ya depende de cómo se vire. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es ya otro de los combates, vuelvo a repetir, de duelo. El arma de la guerra y el arma de duelo es completamente diferente. Vamos a hablar de otra de las armas importantes, que es la espada y el escudo. La espada y el escudo, desgraciadamente, no hemos tenido ningún tipo de documentación, pero extrapolando de otra arma hemos conseguido establecer cómo sería un duelo de espada y escudo de verdad, no como vemos en Hollywood. Y para eso, mi compañero Luis de Alcoy va a dar una pequeña explicación. Luis, por favor, un aplauso. Muy breve, ¿vale? Todo el mundo se piensa que un escudo es un mostrenco que llega desde la cabeza de los pies y que solamente sirve para protegerse. Bueno, voy a intentar un poquito evitar ese mito, ¿vale? Sí es cierto que habían escudos grandes, pesados y demás, pero solamente servían para cuando estaban en batalla y de momento esa parte no me interesa, ¿vale? Vamos a pensar en el escudo como un arma de caballero noble, ¿vale? Estos nobles lo que hacían eran retarse a duelo y elegían el arma que preferían, ¿vale? Entonces, hay gente que prefería esto. Bueno, de estas dos combinaciones de armas, ¿vale? Lo más lógico pensar es que esto es el arma y esto es la defensa, ¿vale? Bueno, en realidad no, es al revés. Esto es un arma y esto, aparte de armar, protege, ¿vale? Como si lo pueden ver, el agarre de David es diferente al mío. Esto es un agarre de batalla. Lo que hace es proteger al cuerpo, ¿vale? Yo me coloco al lado de mi compañero y aquí se acaba. ¿Vale? Lanza y escudo. Se acabó. Cuando se maneja la espada, el escudo pasa a orientarse de la manera horizontal. ¿Por qué? Porque un golpe con un escudo aquí rompe las costillas y deja al oponente incapacitado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a considerar esto como aparte de la defensa un arma, ¿vale? Este arma, podemos tener varios sistemas. Mi compañero me va a intentar cortar la cabeza, ¿vale? Lo que hago es, primero, proteger con el escudo, que es lo más cerca que tengo, y intento una a la mano y dos a las costillas, ¿vale? Esto que hace que el combate con espada y escudo sea un combate muy cercano. Bueno, tengo poca distancia, el arma es pequeña, no tengo un arma tan larga como, por ejemplo, una mano y media, ¿vale? El combate es aquí, a una distancia muy, muy, muy cerca, muy bajo y muy protegido. El escudo mío va siempre delante. Entonces, si mi compañero cede, esta punta del escudo, si veis, no tiene fuerza. Esta punta del escudo no tiene fuerza. No me hace falta hacer fuerza contra ella. ¿Cuál es mi técnica? Intentar forzar el escudo. Y desde aquí, una, él está totalmente cerrado y yo tengo protegida la espada. Puedo cortar la cabeza, la pierna, las costillas, lo que quieran, ¿vale? La joya de la corona. Por ejemplo, vamos a ver muy rápido, ¿vale? Un par de técnicas. Atajo. Protejo. Corto la mano o pincho las costillas, ¿vale? Otra vez. Paro con la espada. Si quiero, puedo entrar directo con el escudo. Y este golpe, ya os digo que poca gente lo aguanta, ¿vale? ¿Te veo fuerte? Lo más, cuando dos personas ya saben manejar estas armas, lo lógico es que no se deje. Yo no voy a dejar que me coja mi escudo. Lo más fácil es hacer esto. ¿Por qué? Porque si él levanta su escudo, no me ve por debajo. Otra vez. Él se ha tapado. No tiene visión. No sabe yo ni dónde tengo mi espada, ni dónde estoy yo. Lo más fácil, cortar la pierna. O meter la punta por debajo. ¿Lo veis? Por último, simplemente, muy rápido, también existen los desarmes con espada y escudo, ¿vale? Pongamos que yo soy un poco más artero, ¿vale? Y le voy a acceder. Mira, hola, hola. Tengo la por aquí. Me puedes pegar, me puedes pinchar. Ven, que te quiero coger. Lo desequilibrio. Bueno, él se va al suelo y después ya, pues que decida él lo que quiera hacer con su vida, ¿vale? Muy rápido, ¿vale? Una pequeña demostración, un par de golpes. Como digo, esta combinación es muy peligrosa. No se puede, o sea, no es recomendada para nadie que se inicie en las grimas. ¿Por qué? Porque es muy dura. Un golpe con esto, aun llevando protecciones modernas, tipo careta, chaquitilla, guantes, coderas, incluso coleto de cuero, puede hacer lesiones graves si no se maneja con cuidado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, como no tenemos, además, no tenemos protecciones, vamos a hacer un combate muy suave, simplemente para que vean un poquito cómo se maneja, ¿vale? Vamos a hacer un combate muy suave. Baja aquí. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que Pater, si yo me levanto, descubro la pierna. ¿Qué hago? Bajar. Para que mi escudo, en cualquier momento, pueda protegerla. Baja de silencio. ¿Lo veis? ¿Una vez? Desde aquí, brazo, pierna o cabeza, ¿vale? Por último, ¿vale? Una puntualización, un poquito de detalle. Y es que si él se despista un poco, puede provocarse él solito la muerte. ¿Por qué? Por esto. Su escudo está inclinado. Simplemente tengo que hacer esto. ¿Por qué? Por eso. ¿Lo veis? El propio escudo puede provocar un tocado recibido si no se maneja con cuidado. El escudo siempre tiene que ir en vertical. ¿Para qué? Para yo tener... Si yo golpeo, que golpee en la zona fuerte, donde él tiene el brazo. Si yo le golpeo la punta, se va. ¿Vale? Muy, muy sencillo, ¿vale? Muy, muy breve. Bueno, avanzamos un poquito más de silencio. Continúo David, hasta aquí, el espado de escudo. Como pueden ver, cuanto más bajito, mejor. Aquí, por su ganancia. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad? El casco de cubo lo usaban en la caballería, ¿para qué? Para que no te dieran ninguna flecha. Así, si había algún golpe, no te iban a dar. Pero, una cosa que no se suele saber, en las películas queda muy bien. Cuando bajaban del caballo, se lo quitaban. Y llevaban debajo de esto, llevaban un pequeño capacete de metal en la cabeza. ¿Por qué se lo quitaban cuando luchaban cuerpo a cuerpo? Porque no se ve. Entonces, claro, con esto de aquí, tiene una espada, ven. Con esta visión, yo no veo ningún golpe, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. O sea, no lo veo. Y si no lo veo, es lo más peligroso que te puede pasar en una batalla. Y como pueden ver, era un casco de cubo, porque en aquellos momentos, las armas eran muy contundentes. Como eran muy contundentes, ¿qué es lo que hago? Dejo mi cabeza a lo máximo, por eso lo hacían de cubo, para que se quedara ahí clavado. Sin embargo, conforme fue avanzando la tecnología, llegaron estos tipos de cascos. Esto es un casco, llamado por los franceses, pico de gorrión, muy usado, con la guerra, la batalla de Hastings. Pico de gorrión, lo que pasa es que lo solían usar los franceses, pero los ingleses lo llamaron cara de cerdo. Son así, es decir, el francés que fue el que lo inventó, lo llamó pico de gorrión, y el inglés que era el que lo combatía, lo llamó cara de cerdo, para que vean el pique que llamó entre los dos. Aquí, digamos, ya cambia el concepto de la tecnología. ¿Qué significa que cambia la tecnología? Ya no quiero parar el golpe, quiero desviarlo. Como quiero desviarlo, es que una... Con este casco, cuando se golpea, el golpe, va para los lados. Cambia la tecnología, ya empiezan a darse cuenta para qué quiero parar el golpe. Voy a desviarlo y así, por lo menos, me haga menos daño. Llegamos a los tiempos de los reyes católicos. En esta época, empiezan a aparecer ya este tipo de casco tan chulo a la Robocop. Aquí la tecnología del acero es cuando mejor iba. Partes movibles en el casco, desviaban el golpe, teníamos una resistencia, e incluso ya empezaban a manejar el acero tan bien que las armaduras eran capaces de desviar un tiro de ballesta. O sea, las armaduras prácticamente hacen invulnerable al caballero. Entonces, llegó el gran capitán y se le ocurrió meter a 40 arcabuceros y ahí no hay armadura que valga. Porque para hacer un caballero se necesitan años, para hacer un arcabucero una semana. Y cambia, digamos, el concepto de la guerra. Y en esa época, esta es el arma que se utilizaba. Este es el arma que se utilizaba. Se llama de mano y media. ¿Por qué se llama mano y media? Porque se maneja con una mano aquí y la otra en el pongo. Por eso se llama de mano y media, no de mano y media. ¿Se acuerdan lo que les he dicho al principio de que la base de las grimas que estén equilibradas? Siglo XV, año 1400. Espada perfectamente equilibrada, el mismo concepto. Y por supuesto, flexible. Y como pueden ver, ser flexible y estar equilibrada, puedo manejarla como me dé la gana. Así colocarla en la posición, que más me gusta. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer primero, antes de explicarles un poco cómo es la grima histórica, quiero explicarles un poco la grima escénica que ustedes están viendo. Que no hay que quitarle ningún mérito a la grima escénica. Porque exige un control, una coordinación y una amistad importante. Así que primero, vamos a ver cómo Manu y Sammy les hacen una pequeña demostración de grima escénica. Que, como os digo bien, no es histórico, pero tiene su mérito y hay que reconocerse. Cuando queráis. Bueno, nosotros vamos con golpes pactados. Es decir, cuando hacemos una coreografía, ya sabemos a dónde vamos a atacar cada vez. Nosotros vamos a atacar cada vez, dos arriba y dos arriba. ¿Qué pasa? Al saber yo dónde va a ir, podemos darle mucha más velocidad y también meterle más interpretación. Luego, también hay otro control sobre el arma. Por ejemplo, si él falla o yo me equivoco o lo que sea, siempre hay una distancia de seguridad. Si él no se quita, no pasa nada porque yo no le voy a dar. Y aunque, si yo lanzo un golpe y él no lo para, por ejemplo al hombro, yo soy capaz de bloquear el ataque. Y en todo caso, lo que hago es, le doy en plano. Entonces, tenemos esa capacidad de que, aunque se haga un fallo, porque es muy difícil en el flagor de la batalla, digamos, detener y acordarse de todos los movimientos, pero tengo esa medida de seguridad para que no haya ningún incidente. Igualmente, si en una esquiva falla, por ejemplo, también hay unas medidas de seguridad para que no llegara a darle. Yo le voy a dar un tajo a la barriga que le vendría aquí. Él no lo va a esquivar. La distancia es muy corta, pero yo no le he dado. ¿Por qué? Porque en vez de estirar los brazos, aquí los he encogido y he vuelto a estirarlo. Entonces, es un efecto óptico, pero la ilusión es que he estado a punto de matarlo. Cuando hacemos, nosotros procuramos hacer, por ejemplo, lo que hemos hecho antes, vamos a repetirlo, tú atacas y yo ataco. ¿Vale? 4 y 4. Esto, en la época dorada de Hollywood, era muy típico. Con esta frase se hacían muchísimas coreografías, porque tenían que hacer coreografías en muy poco tiempo y enseñarlas también en muy poco tiempo a mucha gente. Entonces, con unos movimientos básicos, que son golpe arriba y golpe abajo, se apañaban, más o menos. Ahora intentamos que nosotros que hacemos elgrima escénica, pues hacerlo un poco más, que se aproxime usando técnicas de la elgrima histórica y que se aproxime un poquito más a lo que era la elgrima histórica, pero sin que pierda la espectacularidad. Por ejemplo, hemos estado haciendo antes una frase delgrima, la vamos a pasar primero despacio y luego la hacemos a velocidad. Le vamos imprimiendo un poquito más de velocidad. Y poco a poco, cuando se va controlando ya el dominio de la frase, se le va imprimiendo la velocidad que queremos a la hora de ponerla en escena. Eso sería un poco como se trabaja una coreografía delgrima en elgrima escénica. No sé que lo han hecho hace 15 minutos. Estaban ahí practicando, no se conocían y han decidido. No hay manera de ir. Como iba diciendo, esto es lo que hemos visto siempre, que tiene su mérito. Tiene su mérito, tiene su trabajo y tiene sus horas de trabajo. De hecho, cuando ves una coreografía bien hecha se nota y el público lo disfruta. ¿Cómo es la grima histórica? Es así, no. Es un poco más aburrido, la verdad. O sea, cómo son. Pero, ¿por qué? Porque es mortal. Vuelvo a repetirlo. Esa cosa. O sea, no necesito nada más. No necesito un golpe grande, no, no. Con que te meta el hueco en el sitio que te debieron meter, se ha acabado la competencia. ¿Vale? Evidentemente, esto es lo que podríamos decir que es una grima de duelo. Porque cuando un individuo iba completamente a chapar una armadura, no le vas a hacer nada con una espada. O sea, usar una espada es una de las medidas más idiotas que se puede usar porque no le vas a hacer nada. ¿Cómo se combatía gente con armadura? Imaginémonos que él va completamente con armadura. Pues combatiríamos así. Lo que se conoce como a mesa espada. Claro, estoy blindado. ¿Dónde busco el hueco? Debo buscar el hueco de la armadura. O sea, ¿dónde está el hueco de la armadura? Donde tenemos que doblar. Es decir, la mano, el sobaco, el codo, los joyos de la corona y la muerte de la corona. Entonces, un combate de espada de caballero no es esto. ¿Por qué? Si estoy blindado, no me vas a hacer nada con una puñetera espada. ¿Cuándo me la vas a hacer? Si hago esto, sí. Porque, de hecho, imagínense, yo cojo el hueco, consigo el hueco y todo lo que peso hago. Y entonces sí que entra. Porque en los huecos, evidentemente, había cota de malla. Lo que pasa es que la tecnología de la época del acero, como ya les he dicho, era de máxima presión, esto era una punta de diamante y esto entraba por la cota de malla sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora, continuación, vamos a romper un poco los tópicos. Pues, como ya les he dicho, la grima escénica tiene sus méritos, pero tiene unos tópicos que en la grima histórica no somos nunca. Por ejemplo, han visto ustedes la película de El reino de los cielos, ¿no? Donde sale el individuo en cuestión y dice Te voy a enseñar la posta di Falcone. Bueno, resulta que estas espadas son del siglo XV. En eso de las cruzadas se enseñaron en el cienes. Es decir, aún no había tecnología para hacer esta espada, pero vale. Y la posta di Falcone es un libro de Fiori del Iberi que fue en 1300 y pico, que no estaba, pero bueno. ¿Cuál es el problema de ese tipo de movimiento? Que si a mí se me ocurre hacerle esto a Luis, ¿qué es lo que cree que va a hacer Luis? Me dan la mano. Ya no hay posta aquí. Ya llega más lejos que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas postas, todas las postas famosas que hay, es todo esto, la posta di Falcone, la cola longa que se llama, la posta di ferro, son movimientos que tienen que ser fluidos. Es decir, yo no me pongo así y espero a que venga. Porque eres bastante listo como para salirse. Y... Y bueno, ahí seguro que me muero de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto lo hago en movimiento. Es decir, yo desde esta posición pongo esto, si a él se le ocurre hago así, si a él se le ocurre venir por mí, cambio y me voy. Otro sí. Imagínense que yo, por ejemplo, para que se haga una idea, yo estoy aquí así, me pongo así, y él dice, pues te voy a dar aquí un traje. yo cojo un pequeño movimiento, le doy a la mano. Y si me cae muy mal, avanzo el pie este, y lo atravieso de punta a punta. Pues hay que tener en cuenta una cosa. Yo puedo tener fuerza, pero si yo hago todo el cuerpo, de la fuerza, y él además avanza, imagínense, todo lo que peso yo, moviendo hacia adelante, y todo lo que pesa él, el punto de presión que hay aquí, es brutal. Es decir, que esto, entra así, como el queso de la mantequilla. Hay varias técnicas, pero primero, vamos a hacer un pequeño juego de hoja, como hemos hecho antes, con el par de Roquel y demás, para que vean, como creemos que sería un combate, con un concepto importantísimo, donde, el tema seguro es cerca de su espada. Si se me ocurre apartar esto, se me cuida. Entonces, aunque parezca una tontería, ¿qué es lo que tengo que controlar siempre? Su espada. Tengo que estar cerca de su espada. Es curioso, pero el sitio más seguro, es cerca del peligro. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de juego de hoja, para que lo vean. Como he dicho, no tenemos técnica, así que es solo un poco de teatrillo, pero con técnica. ¿Vale? Vamos, y aquí él me deja en una posición de decir, bueno, vale, pues me rindo. Como pueden ver, ya no se me ocurre lanzar golpes grandes, ni demás. Tengo que tenerlo control, es decir, ¿dónde está su espada? Me pongo un hueco para adentro. Claro que él lo sabe, por eso nos movemos todo el rato. Y ahora, y otra, y luego el sumo de todos los egrimistas, era desarmar al otro. O sea, cuando uno quería hacer, de verdad, ser un egrimista guay, tenía que desarmar. Ay, que me dio sin aliento. Entonces, para eso Luis nos va a explicar unos pocos de los desarmes de espada de maniberia, para que se hagan una idea, es decir, no te voy a matar, te voy a desarmar. Para que te enteres de que encima, no te mato porque no quiero. A ver, principalmente, hay dos tipos de desarme, ¿vale? Lo que se hacían con armadura, y lo que se hacían sin armadura. Lo más chulo son los de con armadura, porque al llevar un brazo completo remachado, la movilidad es reducida, ¿vale? Yo no puedo soltar el arma porque sí, ¿vale? Vamos a ir aquí, como he dicho antes David, es un combate con armadura, y voy a ir con la punta, ¿vale? Esto, ahí, él no puede soltar, ¿vale? Su guantelete se lo impide. ¿Por qué? Porque son placas superpuestas remachadas una contra la otra, ¿vale? Esto era muy típico del combate con armadura, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo entrar con el gavilán completamente al cuello, ¿vale? Los gavilanes, en estos armas muchos estaban afilados, y podían perforar el cuello con reactiva facilidad, ¿vale? Si entramos en el combate sin armadura, los gavilanes eran mucho más sutiles, ¿vale? Simplemente dejando que tu punta apuntara a su cuerpo, y dejándole ahí la oportunidad de decidir si quería seguir, o simplemente se rentía. Normalmente, en un duelo, simplemente se salvaguardaba el honor. O sea, yo no quiero matar, matar en un duelo estaba mal visto, era deshonroso, simplemente se hace un duelo para dejar el honor intacto, él y yo nos hemos peleado por una cosa sin importancia, y para salvaguardarle el honor. Si él es un muy buen esgrimista y yo no, simplemente dejamos, dejo que él me dé al... ¿Dónde pones la mano? ¡Ay! Estoy sangrando, has ganado el duelo, perfecto, vamos a hacer un cajero, ¿vale? No era tan violento como se cree pensar, habían algunos que sí, si él se ha... me ha puesto los cuernos con mi mujer, entonces ya son para las mayores, ¿vale? Bueno, eso fue durante muchos siglos. De hecho, para que se hagan una idea, en la Constitución Republicana prohibían los duelos de honor, tanto de nobles como de... ¿Cómo diciendo? Ya está bien, ¿eh? Ya, basta, estamos hablando del año 1900. Vale. Conclusión es, en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Cuando, entre yo y yo, estamos en un combate, en una fase de armas, completa, con mano y media, y de aquí, nos hemos acercado tanto que estamos aquí. Aquí la mano y media ya no vale para nada, no puedo manejar con exactitud. ¿Qué hago? Pasar de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Puedo pasar el todo por aquí. Aquí ya está, ya está vencido, él no puede, no puede manejar la espada, ¿vale? Estamos aquí, pongo en la cara, lo mismo, el oponente queda incapacitado, ¿vale? Punta en la cara, o en las costillas. Siempre se coge del codo. ¿Por qué? Muy sencillo. Si ven aquí, cojo de la muñeca, él gira la muñeca y me da. No sirve para nada. ¿Vale? ¿Qué hago? Coger de la única articulación que permite la inmovilidad completa, que es el codo, ¿vale? El codo, o el gavilán. ¿Vale? Si yo cojo aquí, y estiro, automáticamente no se puede controlar, es imposible, al estirar con todo mi peso hacia atrás, mi oponente se va a venir hacia mí. No se puede evitar, ¿vale? Yo soy grandote, porque es muy difícil de conseguir, pero si sale, queda súper bien, ¿vale? Él golpea, yo le paro, ¿vale? Aparto su espada fuera, y desde aquí digo, bueno, ¿para qué? Directamente con todo el gavilán y con todo el peso de la espada, digamos que lo dejo un poquito fuera de combate, ¿vale? Hay muchísimas más, pero bueno, tampoco nos vamos a ir aquí todo el día explicando, ¿vale? Cualquier duda que queráis, por favor, preguntando. Estamos a disposición vuestra. ¿Venid aquí? Un saludo. Bueno, como ya hemos dicho, somos recreadores, esto no es simplemente ponerse un traje de la época, lleva todo un proceso tremendo de investigación, año tras año tras año. Y una de las cosas que más nos gusta hacer, porque cuando algo te gusta quieres comunicarlo, es explicar a todos los curiosos que estén interesados todo este mundo que como han podido ver aquí es muy, hemos mostrado algo muy íntimo. Así que con todos ustedes, muchas gracias. Si tienen algo más, estamos en el campano. Muchas gracias. 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 Gracias.